Hoy te quiero contar por qué deberías estar pensando en comprarte un auto híbrido Te explico rápidamente cómo funciona un auto híbrido El auto híbrido tiene dos motores, un motor eléctrico y un motor a combustible Ambos motores funcionan a la par Posee un pack de baterías, en este caso están ubicadas en el asiento trasero Por default el auto funciona eléctrico Cuando la carga de la batería baja, ahí arranca el motor térmico Y el motor térmico es quien carga la batería También las baterías se cargan en el momento que uno desacelera o frena el vehículo En primer lugar, y bueno y este punto es casi obvio El ahorro de combustible es importante, es muy importante Estamos hablando de que un auto en ciudad consume alrededor de 3 litros y medio 4 litros cada 100 kilómetros El ahorro es muy importante Otra ventaja de los autos híbridos es el confort y la calidad de marcha Ya que cuando estamos andando en modo eléctrico Prácticamente lo único que se escucha es el rodaje de las ruedas En segundo lugar, hay muchas jurisdicciones en Argentina Donde este tipo de autos no paga patente Tiene beneficios impositivos Otra cosa interesante de los autos híbridos que poca gente conoce Es que la mayoría de los accesorios del auto Son eléctricos Entonces esto permite, por ejemplo, estar con el auto parado Y el aire acondicionado encendido Cosa que con un motor a gasolina esto no se podría hacer Lo mismo con la calefacción También contrariamente a los autos a combustible Los autos híbridos consumen mucho menos en ciudad que en ruta Y es por eso que si estás pensando en cambiar el auto Yo te recomiendo que evalúes comprarte un auto híbrido ¡Gracias! ¡Gracias!